Bueno, gracias, José. Agradecerle a la sociedad italiana de prensa que haya hecho este reconocimiento. Creo que a nosotros, a cada parte de nosotros, que tenemos la responsabilidad en este oficio, creo que nos resulta malo tener siempre referentes y integrantes. Yo creo que un hombre deja huella cuando puede hacer ejercicio del país y del continente de una ciudad. Todo el que lo lee, todo el que conversa con él, todo el que tiene contacto, aprende algo. Yo creo que todo lo que estamos aquí, todo el país, aprendió de todo lo que hemos vivido. Hay valor, el sentido de la ética, la convivencia, la salud de bien. Por tanto, para mí, en nombre de todos los miembros de la sociedad mexicana de diario, es un gran honor compartir con la familia aquí esta tarde, para honrar una memoria que yo pienso que no la de la familia, que podemos mantenerla viva, agradeciendo a la familia el sacrificio que siempre hace en este oficio. Yo sé que muchas de las cosas que se hacen pueden ser a costa de que la familia pague el precio. Y yo creo que ustedes también tienen eso, un buen abuso para el país. Y ahora, les agradezco que vengan a recibirles, les agradezco a José, a Daniel Miguel, a Daniel Franco, que estuvieron allí, recibieron este premio en nombre de don Rafael Molina, por su dedicación a la causa de la libertad de prensa, y su oposición tenaz, desde las dictaduras y la objeción que contribuyó al fortalecimiento de nuestra sociedad. Muchas gracias. Esto es lo único. Gracias. Gracias.